Este tribunal declara que los cuatro cargos objeto de imputación se encuentran probados. El juez San Martín tomó la palabra y adelantó el tenor de la sentencia. Por consiguiente, la sentencia que se emite es condenatoria, condenatoria. Con estas palabras se inmudecieron algunos, pero otros se desataron en llanto desesperado y también en rabia y dolor. ¡Condenatoria! ¡Condenatoria! Esto ocurrió a las 9.26. Nos has dicho qué sentiste tú. ¿Qué sintieron Keiko, Hiro, Sachi, tu familia? Bueno, Hiro vive desde hace muchos años en el Japón. Sachi está empezando a trabajar en Singapur, pero a pesar de las distancias y del cambio de horario, ellos han seguido paso a paso a través de la página web de una radio local. Obviamente también les dolió, les ha chocado mucho esta sentencia. Tú sabías en el fondo que iban a condenar a tu padre, pero no pensaste que a 25 años. Eso es lo que te ha sorprendido, la cantidad de años que se le ha dado. Yo fui con la esperanza, tenía una pequeña esperanza, de que se impartiera justicia, que el fallo absolviera a Alberto Fujimori. Sin duda, el hecho que recortaran los alegatos de la defensa de mi padre, el doctor Nakazaki, y los pocos días que se tomaron para poder anunciar la sentencia, mi padre terminó de hablar un viernes y hoy es martes, ya eso me dio una mala espina. Pero lo que realmente me indignó fue el tenor de la sentencia, el contenido político que tenía esta. No solamente se le está sentenciando a Alberto Fujimori, se está sentenciando al Estado peruano. Se dice que mi padre montó un Estado criminal, o sea, todas las personas que trabajamos con él somos criminales. Entre ellos las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los comités autodefensas, los ronderos, y los peruanos que nos enfrentamos al terrorismo. Y las grandes víctimas, ¿quiénes son? Los terroristas. Eso es lo que dice la sentencia, y eso es lo que a mí me indigna. ¿Pero qué extremo dice esto? ¿Eso es una interpretación? No, 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 no. Ellos dicen específicamente que a Alberto se le condena por el cargo de asesinato. Y se le condena por haber organizado un aparato de poder para matar selectivamente a las personas. ¿El Grupo Colina era eso? No, no, no. Pero se le está estildando y condenado al Estado peruano, que era un aparato de poder. O sea, todos estábamos trabajando para matar a peruanos. Por Dios. Pero no se puede... Keiko, pero a ver, tú has salido, en el momento que has salido, a declarar has dicho, es una sentencia llena de odio y de venganza. ¿Qué razones tendría el juez San Martín para odiar a tu padre y para vengarse de él? Bueno, él fue separado como vocal cuando mi padre tomó la decisión de cerrar el Congreso y el Poder Judicial el 5 de abril de 1992. Pero es absolutamente descabellado pensar que una sentencia como esta, que es una sentencia histórica, sea consecuencia de una vendetta de un desempleado. Yo creo, además... Es la tesis que estás lanzando esta noche. Yo creo, además, que él se ha dejado presionar e influenciar también por las organizaciones de derechos humanos, que han venido realizando una campaña en contra de mi padre por muchos años. Una campaña, además, también a través de algunos medios de comunicación. Y, bueno, hoy hemos escuchado una sentencia política en contra de Alberto Fujimori, en contra de su gobierno, sentenciando su política antiterrorista, sentenciando su medida el 5 de abril, sentenciando al gobierno de Alberto Fujimori. ¿A ti no te parece que esos hechos que se han citado como causales son sentenciables? ¿No te parece...? Bueno, es que la gran pregunta que tenemos que hacernos es cuáles son las grandes pruebas que hay en contra de Alberto Fujimori. Y ni siquiera las personas que han acusado a Alberto Fujimori en los últimos días pueden sostener que haya una sola prueba en contra de él. Y tal es así que en los últimos días hemos escuchado que a Alberto Fujimori se le podría sentenciar por omisión, porque efectivamente no hay ninguna prueba directa. ¿Cuáles son sus pruebas? El hecho que mi padre haya dicho en una entrevista en RPP en el año 99 que él era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, o sus relaciones de trabajo y sus entrevistas con el señor Vladimir Montesinos, ellos de eso deducen que mi padre tenía que estar informado, de eso deducen que él como jefe supremo de las Fuerzas Armadas tenía que dar las órdenes. Pero él era el presidente. Él estaba a cargo de toda la estrategia de lucha antisubversiva. Eso significa que él tenga que conocer a detalle de cada una de las cosas que ocurran en el país. Además, la lucha antisubversiva se basó en lograr la adhesión de la población, en fortalecer a las Fuerzas Armadas, en crear más de 5.700 comités autodefensas, en llegar con obras concretas, presencia del Estado y visitas concretas del presidente de la República a los lugares más alejados. La lucha antisubversiva que tiene su momento cumbre en la captura de Guzmán Reynoso se hizo por el trabajo de un grupo de policías valerosos, el GEIN, ¿no es cierto? Adincote. El coronel Benedicto, Ketín Vidal, Miyashiro, Marco Miyashiro, ¿no? Y que trabajaban incluso desde antes del gobierno de Alberto Fujimori. Ese órgano y el GEIN se creó por un personaje ahora impopular. Lo creó Agustín Mantilla, antes del gobierno de Fujimori, ¿verdad? Bueno, el GEIN contaba... Sí, lo que yo escuchaba ahora del señor Ketín Vidal, justo pude presenciar una entrevista de él, y él contaba que el GEIN solamente contaba con 5 o 10 técnicos. Que les decían los cazafantasmas, porque les decían a esos policías, ustedes están locos, están buscando algo que no existe. Pero en el caso de la INCOTE, ellos también contaban con muy poco personal. Pero que durante el gobierno de mi padre se les asignó un presupuesto. Ellos pudieron aumentar de ser de 10 a 90 personas que trabajaban exclusivamente para captar información, para poder hacer seguimiento a los subversivos. Hubo una decisión política... Mencionaba a Abimael, y déjame llegar a ese punto. Mencionaba la captura de Abimael Guzmán, porque cuando capturan a Abimael, ni Fujimori ni Montesinos estaban en Lima. Quiere decir, no estaban enterados de este operativo. Bueno, mi padre había hecho seguimiento, es más, él en algunas oportunidades... Pero él estaba en la selva cuando ocurrió, ¿verdad? Sí, sí, sí. Él en algunas oportunidades se había reunido con el señor Benedicto Jiménez, con el señor Yamashiro, Miyashiro, y creo que en una oportunidad fue incluso a la misma de INCOTE. Pero obviamente él no estaba tampoco al detalle informado de cómo iba el seguimiento, porque mi padre tenía que estar al tanto de toda la política antisubversiva a nivel nacional. Habían muchas obras de infraestructura que se realizaban en todo el país. Eso eran las armas de lucha contra el terrorismo que utilizó Alberto Fujimori. Armas de paz. Tenemos que hacer un corte. Vamos a regresar con la segunda parte de la crónica de este veredicto. Y también vamos a conversar largo y tendido esta noche con Keiko Fujimori, que ha preferido venir esta noche a Enemigos Íntimos. Ya regresamos. Gracias.